La acción a la baque, con virtud de sobrante, con las manos bien arriba, de arriba abajo y como dice, fuerte el coro, que yo quise en el pasado, las veces que me he equivocado, que todo en mi vida haya sido malo, ahora es cuando todo comienza, la vida está llena de equivocaciones, no por ser una vez que vamos a las decisiones, por eso no es más integrada a los recuerdos, de la que hace un daño pasado, no tiene arreglos y decir que el mismo tiempo complicado, a veces en el camino el cielo está mutado, las cosas no han mal, en la calle y en la casa, en la casa, la pregunta por qué solo a mi me pasa, en ese momento los problemas son tan grandes, que buscan mil excusas para ocupar a alguien, empiezas a pensar que no puedes confiar en nadie, porque la gente te quiere exterminar, pero la vida es triste, que es prejuicio por lo que fuiste, Allí es cuando parece que la solución no existe Pues a nadie le gusta enfrentar lo difícil Y luego también se ocurre en los momentos pequeños Aquello que hice en el pasado Las veces que me he equivocado Que todo en mi vida ha sido malo Ahora voy a leer cuando lo puedo comienzar Aquello que hice en el pasado Las veces que me he equivocado Que todo en mi vida ha sido malo Ahora voy a leer cuando todo comienza Las implicaciones eran que se tienen dos funciones El invicio continuaba a pesar de las decepciones Así que la vida no lo quiere lograr algo Y por lo que pase nunca deja de intentarlo Quizás siempre el riesgo de tomar la decisión equivocada Pues el que no se equivocada es porque no hace nada Y es que sinceramente al final da igual La gente te critica que vaya bien o mal Pero aquel que en su historia no tengo lo más